El 23 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo organismo de justicia en la región, llevará a cabo una audiencia que decidirá el futuro de los pueblos indígenas en aislamiento del Ecuador, que son los dos últimos pueblos que no tienen contacto con el mundo occidental y viven en el Iasuní. Estos pueblos no compran sus alimentos en supermercados, herramientas en ferrojerías o medicinas en farmacias. Su supervivencia depende exclusivamente de su territorio. Pero espera, ¿qué caso? ¿Qué está pasando? La vida de los pueblos tagaeri y taromerane está gravemente amenazada a causa de las políticas extractivas del Estado ecuatoriano. Desde hace varios años, la constante expansión de actividades petroleras y madereras ha invadido sus territorios destruyendo. La contaminación y deforestación de su selva, su único medio de vida, genera graves presiones, escasez y violencia. Esto ha significado la muerte de al menos 100 personas, muchas de ellas niñas y niños. Por eso, varias personas, junto con la CONAIE y IASUNIDOS, comenzaron un proceso legal contra el Estado en 2006, que busca frenar los abusos y obtener algún tipo de protección para estos pueblos. Finalmente, después de 16 años, se dará la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso puede sentar un precedente para los pueblos indígenas en aislamiento de Ecuador y de toda América del Sur. Y así evitar más vulneraciones y masacres. Entra a nuestra página web y lee más sobre el caso, su importancia y lo que puedes hacer para apoyarnos.